¿Qué es la ley de carrera de la profesión de enfermería en la provincia? En julio de la media sanción, senadores todavía no la trató porque está en Cámara de Comisión de Revisión de la Comisión de Salud. Los enfermeros de la provincia lo que queremos es una ley realmente superadora que nos integra a todos los enfermeros, no solamente al que tiene años de carrera, sino al ingresante, sino al que trabaja en el primer nivel de atención, o sea, lo que son los centros de salud, los enfermeros que trabajan en hospitales, los enfermeros que trabajan a nivel central, que serían el ministerio, o sea, que sea una ley que cubra y alcance a todos los enfermeros de la provincia. Uno de los principales temas que hoy se abrirá el debate es la carga horaria de la jornada laboral. Actualmente estamos con una carga horaria de 8 horas, 40 semanales y 160 mensuales. Se hizo un documento para proponer 6 horas de trabajo fundamentado en otros marcos legales de otras provincias, y además con investigaciones nacionales e internacionales que hablan de la calidad del cuidado enfermero, que es lo que apunta a esta facultad, de formar profesionales que se destaquen por un cuidado humanizado y la calidad del cuidado. Consideramos que la calidad del cuidado no es la misma en una jornada de 8 horas versus una jornada de 6. Así que hemos elaborado un documento con los docentes de la carrera que hoy se expondrá y se abrirá el debate entre todos los presentes.